de la gente que ya se despertó con nosotros, vamos a ver un adelanto de lo que va a suceder hoy en territorio nacional, claramente seguimos con masas de aire frío instaladas prácticamente en todo el país, lo vemos en la frontera norte, en el noreste, oriente y centro, Valle de México, evento norte, otra vez hacia la zona del Golfo, es decir, desde el hermosísimo estado de Tamaulipas, Veracruz, y hacia el Itzmi Golfo de Tehuantepec, ahí mantenemos rachas de viento casi a los 80, a los 90 kilómetros por hora, y además es un sistema frontal que viene amplio, viene reforzado por una masa de aire frío, pues hablamos de la segunda tormenta invernal de la temporada en el estado de Chihuahua y en Sonora, por acá esperamos la caída de agua nieve y temperaturas, pásale Paco, temperaturas negativas. Gracias. Muy buenos días. Pásale lo barrido, dirían los clásicos. Temperaturas que van a estar rondando los menos 5 a 0 grados centígrados en Durango, Sonora y en el estado de Chihuahua, por ahí en zonas altas y de montaña, poco arriba de los 1.600, casi 2.000 metros de altura, es decir, zona montañosa, se mantendrán estos termómetros por la segunda tormenta invernal asociada a toda la masa de aire frío del sistema frontal número 18, que a pesar de que ya se va, ha dejado temperaturas muy heladas, incluso aquí en el valle, no sé si sientes el frío, se mantiene entre 6 y 8 grados centígrados. Hoy la verdad decía el termómetro 8 grados, pero yo sí sentí más el día de hoy. No, hay que salir muy bien abrigados, ni modo, por la tarde aumentan las temperaturas 24, 25 grados, a cargar la chamarra, pero sí hay que salir abrigados. Muy bien, gracias, Miquela. Gracias, Paco. Y bueno, bye. Muchas gracias, Kike, muy buenos días con toda la actitud. Pues sí, ya estamos a unos pasitos chiquitos de iniciar el fin de semana y tenemos la segunda tormenta invernal de la temporada y tenemos al frente frío número 18 con nosotros. Bueno, son dos sistemas que están reforzando la masa de aire frío que además ya se amplió. Usualmente los frentes fríos van al norte, noreste, oriente, centro y llegan con lluvias y viento al sur. Ahorita se amplió un poquito más hacia Sinaloa y occidente centro del país, por tanto las temperaturas en general mañanas y noches se van a sentir más frías. Y esta segunda tormenta invernal de la temporada en Sonora, en Chihuahua y en Durango van a favorecer temperaturas a los menos 5 grados centígrados o hacia los cero. Condiciones de heladas y evento norte hacia el Istmo y Golfo de Tehuantepec, igual a zona sur del litoral del Golfo de México. Monterrey, Nuevo León, hoy alcanzamos más en los 24. Mi queridísima Ishtal, vámonos contigo del otro lado del estudio. Más información, buen día. Gracias. Información del clima, Sammy. Muchas gracias, Paco. Buenos días a toda la gente que ya nos está viendo, a todo nuestro bello auditorio que ya se despertó. Es momento de que se entere bien, bien lo dices. Tenemos temperaturas muy bajitas hacia la frontera norte del país, 7,9 minutos, le repito la hora por si apenas se va despertando y me está escuchando nada más mi voz. Aquí tenemos la segunda tormenta invernal de la temporada, en donde la tenemos en el estado de Chihuahua, en Sonora y las bajas temperaturas se extienden en Durango. Hablamos de números negativos, hablamos de los menos 5 a los 0 grados centígrados, claramente las sensaciones térmicas en zonas altas y de montaña favorecen la caída de agua nieve y condiciones de heladas que se van a quedar. En lo que esta segunda tormenta invernal de la temporada se asocia a toda la masa de aire frío que ha dejado detrás el sistema frontal número 18, el cual sigue su trayectoria en dirección este sureste y va barriendo el Golfo de México como siempre con un evento norte. Las rachas van desde Tamaulipas y hasta Campeche, incluyendo el Itzme Golfo de Tehuantepec, de los 60 a los 80 kilómetros por hora. Mantendremos esto además con lluvia, con inestabilidad. Por lo mismo, celdas de tormenta en Chiapas, partes de Tabasco, ni modo, Veracruz, continuamos también con celdas de tormenta y se marca una celda de tormenta más extendida hacia el sureste mexicano, es decir, se estarían presentando de forma muy aislada. Veamos ahora las temperaturas en la Ciudad de México. Los capitalinos queridos que despiertan con nosotros, 8 grados centígrados, una mañana muy fría, hablábamos que la sensación térmica va entre los 5 y 6 grados máximas de 23 y los cielos parcialmente nublados. No hemos tenido pronóstico de lluvia y así vamos a continuar lo que resta de la semana, se lo adelanto también para el día domingo. En Guadalajara, Jalisco, las temperaturas máximas llegan a 25 grados con cielos parcialmente nublados, una mínima de 10, nos vamos con pronóstico de lluvia en el occidente centro del país para el día de mañana y continuamos con lluvia también para el día sábado. Monterrey, Nuevo León, los regios de mi corazón, bien, Paco, muy bien, máximas de 14 grados con mínimas de 5 jueves, viernes y sábado entre 5, 6 y 8 grados centígrados y unas máximas rondando los 15. Hace frío, regios, cúbranse muy bien. Hermosillo, Sonora, así es, así es, hermosillo, hermosillo. Vámonos a máximas por allá que solamente aumentan a 24 grados centígrados. Me van a decir, Sammy, por qué hemos tenido tanto frío. Sistema frontal en número 18 y además segunda tormenta invernal de la temporada, jueves, viernes y sábado, hasta el sábado empezaríamos a recuperar. Quique, Paco, vámonos con ustedes del otro lado del estudio, información importante. Gracias.